Mi nombre es Miguel Campos, soy el profesor del curso de Android de Open Webinars. Actualmente soy profesor de formación profesional del desarrollo de aplicaciones multiplataformas. Tengo bastante experiencia en el desarrollo de aplicaciones Android, tanto para mis clases como para empresas privadas para las que desarrollo aplicaciones. Básicamente las aplicaciones que tengo publicadas en Google Play son para empresas privadas, por lo tanto el uso de estas aplicaciones son también privadas. La verdad es que es una tecnología que me apasiona, es una tecnología que está teniendo un desarrollo bastante bueno por las posibilidades que te permite de poder desarrollar tus ideas y ponerlas a disposición de miles, cientos de miles, millones de usuarios, además de todo el mundo, porque el hecho de publicarla en Google Play te permite darle una difusión a nivel mundial. La verdad es que es un curso que simplemente requiere de conocimientos previos de Java. Partiremos desde cero con la tecnología. Si no tienes ningún conocimiento de Java, te recomiendo que hagas toda la línea de formación que en Open Webinars se plantea para el desarrollo de aplicaciones Android, empezando por los cursos básicos de Java, continuando después de los cursos de Java con este curso. Si ya tienes conocimientos de Java, pues lo vas a tener fácil. Yo voy a explicar los conocimientos desde cero. Empezaremos explicando las bases y continuaremos a lo largo del curso con todo lo que se necesita saber para poder entender cómo desarrollar una aplicación completa. El temario del curso lo dividiremos en los siguientes temas. Por un lado tendremos una introducción para poder instalar el entorno de desarrollo que utilizaremos Android Studio, la SDK y todas las herramientas y librerías que necesitamos para empezar a crear proyectos Android. A continuación estudiaremos de qué manera podemos diseñar las interfaces de usuario. Veremos todas las posibilidades que tenemos, tanto de elementos como de componentes que nos permiten soportar esos elementos y diseñarlos de una manera que se adapte a diferentes interfaces de usuario. Veremos también de qué manera rescatar esos componentes y tratar con ellos. De qué manera interactuar con la interfaz de usuario a través de los controladores. En un tercer tema veremos también de qué manera utilizar listados de elementos, que es un elemento muy común, sobre todo en aplicaciones de gestión, en las que estaremos centrados. Veremos también las diferentes posibilidades, cómo crear listados de elementos personalizados con RecyclerView, que es un componente que gestiona listas de elementos muy grandes. También veremos cómo adaptar y gestionar los eventos click y otros tipos de eventos que podemos ver en las listas de elementos. En un cuarto tema veremos también el uso de fragmentos, diseños multi-screen. Los fragmentos son unos elementos muy comunes en las aplicaciones Android actualmente y son imprescindibles para poder desarrollar aplicaciones que incluyan la opción de modular nuestro código. Podemos utilizar código en diferentes partes. También veremos diferentes formas de almacenamiento local, tanto a través de bases de datos locales, utilizando la librería Riam, que nos permite gestionar bases de datos locales en Android, como almacenamiento de variables de sesión a través de preferencias, para todo lo que es el tema de sistemas de gestión de autenticación, de login, cierres de sesión. También veremos en otro tema la navegación, a través de menú lateral, menú por pestañas, también veremos los menús de opciones, los toolbars, diferentes pantallas que nos permiten gestionar de una manera visual más sencilla ciertos tipos de pantallas, como son las pantallas de detalle a través de Scrolling Activity. Veremos todas las posibilidades y veremos de qué manera elegir la más adecuada para nuestra aplicación. En otro tema trataremos el tema de Google Maps, ya que en la aplicación que vamos a realizar será muy interesante el uso de Google Maps por el hecho de que queremos posicionar en un mapa diferentes elementos que también rescataremos del servidor y para ello veremos en un último tema cómo conectarnos a un servidor externo para obtener datos reales y también para almacenar datos que queramos tener en el servidor y que pueda ser compartido por otras personas. Todos estos elementos los vamos a ir integrando a través de una aplicación que desarrollaremos a lo largo de todo el curso en los diferentes temas que será la aplicación Mecarround. Es una aplicación en la que un usuario puede registrarse, loguearse y puede dar de alta averías que tenga en su coche para que pueda haber también mecánicos que haya alrededor de su zona y los mecánicos le puedan dar respuestas a esas averías dándole un presupuesto en relación a la avería que nosotros notificamos. Es una aplicación que estará conectada a un servidor que yo tengo montado específicamente para este curso en el que nos conectaremos a él a través de una API Res y veremos todo lo necesario para poder llevar a cabo esta aplicación. Evidentemente es una aplicación que conlleva el conocimiento de un montón de componentes que iremos viendo a lo largo del curso, por eso lo iremos haciendo poco a poco, para que no se nos haga pesado y veamos que lo que vamos aprendiendo en las lecciones es útil para el desarrollo de esta aplicación. Por lo tanto os animo a que pongáis vuestro conocimiento en marcha, que todo lo que sabéis lo podéis enfocar al desarrollo móvil que ahora mismo ofrece unas grandes posibilidades y podéis hacer que vuestras ideas estén al servicio de uso de un montón de personas en todo el mundo. Es una tecnología muy apasionante, es fácil si tenéis los conocimientos javas previos que se requieren y solo tenéis que empezar a disfrutar de esta tecnología que os abrirá las puertas al mundo. Bienvenidos al curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!